últimas noticias para el token de shiba inu además hablaremos sobre el nuevo meme que está alcanzando un repunte del 150% en el día de hoy aquí lo tenéis book of meme pero primero vamos a analizar de qué trata este meme coin pero primero vamos a ir con las noticias del token de shiba inu aquí lo tenéis ventas masivas de monedas meme tenemos aquí a un trader que se ha deshecho ha vendido 1,5 billones de dólares en shiba inu y flucky inu vale bueno 1,5 billones entre los dos son tokens no dólares 1,5 billones en tokens de shiba inu y flucky es lo que ha vendido este trader este trader aquí lo tenéis el 9 de marzo había vendido unos 200.000 millones de flucky inu vale luego tendríamos más compras 1,24 billones en shiba inu que han sido transferidos hacia vainas y gate.io obteniendo una ganancia de 23,5 millones de dólares o sea que ha estado vendiendo este trader solamente este que se nos está notificando pues toda esa cantidad en tokens de shiba inu y aquí tenemos la repercusión en el precio hace unos días hemos estado en los 3.500 y actualmente se ubica el precio en los 2.700 quiere decir que el precio del token de shiba inu ha perdido en torno a unos 800 puntos shiba inu que está actualmente alcanzando entrar en esa zona de sobreventa del token lo cual la siguiente acción en el precio si caemos por debajo de los 30 puntos que tiene pinta de que vamos a caer por debajo de los 30 puntos es que haya un repunte o por lo menos una pequeña recuperación en el precio del token de shiba inu ya que estamos entrando en una zona de sobrecompra lo cual indica una zona que es el precio relativamente barato en comparación a lo que es el token de shiba inu el desarrollador principal de shiba inu anuncia una actualización importante vamos a ver que es lo que quiere satoshi kusama esta vez la verdad que siempre que nos dice un anuncio importante al final acaba en nada tenemos aquí satoshi kusama desarrollador líder del ecosistema de shiba inu bueno ha hablado sobre ese juego el play to earn ese juego que sirve para ganar dinero dentro de shiba inu dice comenzará el próximo trimestre quiere decir que va a llegar para verano y aquí lo tenéis dice durante una sesión una reciente sesión de ama ask me anything vale o sea preguntas y respuestas en el canal de shibario dice el administrador del servidor le pidió a kusama que revelara cuando la comunidad puede comenzar a probar el juego y aquí justo se nos publica en el tweet vale de que va a ser en el próximo trimestre pregunta para los jugadores de play to earn cuándo les cuesta cuándo les cuesta alquilar un ft para un juego por un día aquí tenéis que además va a costar va a costar dinero lógicamente la compra de un nft dentro de shibarium vale dice this is one example 40 dólares por día la verdad que mucho no creo la verdad que nunca he jugado un juego de este tipo vale de un juego que sea play to earn pero aquí tenéis que satoshi kusama nos ha dicho que para el próximo trimestre veremos ya finalmente esos esos juegos ya disponibles tenemos 40 420 millones de dólares de shiba inu vale son 420 millones de dólares que se ha recibido en cuanto a volumen que se han generado en volumen bueno al fin y al cabo el volumen comercial quiere decir que tenemos tanto compras como ventas es el volumen de grandes transacciones vale que ha hecho que ese volumen del token haya alcanzado los 500 millones de dólares y como he dicho antes es el volumen comercial engloba tanto las compras como las ventas no solamente las compras del token de shiba inu y bueno chicos antes de arrancar bueno mejor dicho antes de seguir con el siguiente proyecto con el siguiente meme coin nuevamente os recuerdo que podéis ganar 20 euros de forma totalmente gratuita bitbub está regalando ahora mismo 20 euros a los nuevos usuarios simplemente por registrarte y verificar tus datos si quieres conseguir estos 20 euros abajo en la inscripción de este vídeo te dejo el link de registro cuando cliques en ese link de registro se te abre esta ventana introduces tus datos te registras como en cualquier otro exchange el paso número 2 es comprobar tus datos quiere decir aportar tu dni comprobar que eres tú va a ser caíce de acuerdo y el paso número 3 tendrás que depositar 20 euros no hace falta invertirlos simplemente con depositar 20 euros bitbub ya verifica tu cuenta ve que es tu cuenta real la de la cuenta bancaria junto con la de bitbub y automáticamente te regala 20 euros para tu wallet de acuerdo así que no lo perdáis que son 20 euros de forma totalmente gratuita y con ellos podéis comprar cualquier token tenemos más de 200 criptomonedas disponibles para el comercio ahora bien vamos a fijarnos en este meme coin que está aumentando hoy pues un 147% se lanzó de hecho hace muy poco en este mes bueno si no me equivoco en este mes de marzo vale vamos a ir aquí desde el lanzamiento del token el 14 bueno un par de días hace un par de días que se lanzó se lanzó con un precio de salida de aproximadamente un centavo de dólar y ahora mismo están los dos dólares fijaros el aumento del 2222 ese es el aumento que ha tenido este meme coin ahí tenéis el precio el precio el cual ha estado incluso por debajo casi bueno si llegando casi al centavo de dólar y ahora mismo está alcanzando los dos centavos de dólar está la cadena de bloques de solana y en cuanto a suministro circulante tenemos un total de 55 billones y el suministro total 69 billones de tokens vale quiere decir que aún faltan por liberarse unos 10 bueno unos 14 billones de tokens book of meme me metí la página web y la verdad fijaros que es una cadena de bloques o sea no cadena de bloques es una página web muy muy cutre simple pero que aún así está generando un volumen de 4,58 billones de dólares una barbaridad vale en tan solamente dos días y ha conseguido entrar en grandes exchanges como puede ser Binance, Gate.io, Kucoin, Nesglobal en dos días ha conseguido entrar en tantos intercambios aquí lo tenéis la verdad que es una brutalidad porque hay proyectos que llevan mucho más tiempo como puede ser Baby Dogecoin que aún no ha conseguido entrar en Binance sin embargo este token ya ha entrado en Binance otro token que realmente no le veo ninguna utilidad va a ser otro token especulativo y este es el que está ahora mismo llevándose el volumen de todas las otras memecoin como Pepecoin, como puede ser Shiba Inu y aquí lo tenéis dice memecoin es la cadena es en la cadena más de no sé a lo que se refiere aquí dice este libro digital está vinculado con metadatos al token y el libro tiene más, aún más enlaces a imágenes almacenadas ¿vale? dice una aplicación de red social descentralizada herramientas para crear memes, colección de memes todo esto aquí en un memecoin ¿vale? o sea bueno tiene alguna utilidad pero vamos no le vemos ninguna utilidad para el mundo real o sea quiere decir que son cosas que yo pienso que es para atrapar a los especulativos pero bueno cada uno libra lógicamente invertir en lo que él quiera así que nada chicos, esperad hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo